Confiamos plenamente que el Gobierno, que el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación en sus méritos. Como he dicho, que es buena para España, es buena para la sociedad, para los clientes, para los empleados, para los accionistas. Y además de ser buena para España, es buena para España en el contexto europeo. Y es buena también para las comunidades autónomas en las que estamos presentes. Una filtración a medios, como la que hubo la semana pasada, que provocó que la oferta que teníamos que estar discutiendo en privado, que quizás si no hubiera ocurrido esa filtración estaríamos haciéndolo, pasara a la luz pública y se tuvieran que pronunciar. Pero en ningún momento ha habido ese carácter no amigable o hostil. Ha habido inversores de Banco Sabadell, algunos relevantes, que sí que han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés porque se materializara una oferta como la que presentamos, porque tenían interés en aceptar los términos en los que lo presentábamos. Pero obviamente el momento procesal para que esa aceptación se produzca no es ahora, es en el periodo de aceptación. Y estamos a meses de que eso se produzca y no es el momento de estar contando qué porcentajes de capital hay o no hay.